Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México el 50% de los niños entre 6 y 11 años de edad tienen acceso al Internet o a una computadora, pero entre el 80% y el 94% de entre las edades de 12 a 17 años usan el Internet. En el caso de los infantes, quienes son los más vulnerables pueden recibir información no deseada, sobre todo hablando de los contenidos donde se pueden exponer a imágenes no actas para su edad. Cuando el niño tiene este bombardeo de información, se despiertan las sensaciones en el cuerpo, se despierta la excitación, se despierta la necesidad de la estimulación sexual propiamente dicha y el niño no sabía qué hacer con esas emociones, con esas sensaciones en su cuerpo. De acuerdo a la encuesta de consumo de contenidos audiovisuales, en el año 2022 el 82% de los infantes entre 7 y 11 años de edad declaró usar el Internet y el 69% de ellos usaban las redes sociales. En otra estadística por parte de la encuesta nacional sobre la disponibilidad y el uso de tecnologías de la información en los hogares, dice que en México había 88.6 millones de usuarios de Internet en el año 2021, un 75.6% respecto a la población total. El rango de edad de 6 a 11 años de edad concentra un 10.8% de usuarios de Internet, con un promedio de consumo de 3.2 horas diarias. Por ello, el peligro que representan al no tener una supervisión, los infantes en el uso del Internet y sus contenidos. La llegada a la tecnología puede ser usada a favor o en contra, pero también en el Internet existe la violencia, ya que existen personas que se dirigen a los infantes y adolescentes con fines sexuales en redes sociales, videojuegos o plataformas de mensajerías. También los niños acceden o se les envía contenido nocivo, existe el ciberacoso y otro punto importante, los niños comparten información personal como fotografías y videos y datos que pueden ser usados en contra de la misma familia en general. Juan Brito, Meganoticias.